¿Y los inconvenientes están y siguen con la familia Aguilar? Pues Ángela está inquieta debido a que pueden seguir saliendo fotos sobre ella que vayan a afectar su imagen. De eso te estaré platicando el día de hoy en Famosos al Día. Sean bienvenidos. Ya sabemos que en las redes andan de aquí para allá unas fotos de Ángela Aguilar y su supuesto novio. Debido a esto los medios y en las redes la polémica cada día crece y ella no se siente bien al saber de que este tipo de material pueda seguir saliendo. Pero Ángela como que quiere acabar con todo de raíz pues quiso mandar un mensaje a estas personas que están habla que habla. Sabemos también que fue por Guzilao que estas fotos salieron a la luz. Sin embargo él comentó que las quiso publicar en una red social de él que está privada. Pero hubo alguien que quiso pasarse de listo y sacarlas públicamente. Ahora en la familia Aguilar está a la expectativa de las cosas que puedan ocurrir en los próximos días. Porque no saben que más cosas o fotos vayan a salir de Ángela. Por eso han querido irle adelante a esta polémica tomando las medidas que sean necesarias. Y Ángela salió en un video mandando su punto de vista con todas las imágenes. Porque de verdad no saben si vaya a salir otra serie de fotos que sigan hundiendo más a la cantante. Además Ángela comentó que ella no tenía nada que ver. Más bien la están perjudicando. Ángela siente que se pasaron de la raya, de la confianza al mostrar cosas que son personales. Y gracias a esto se afectó personalmente y su trabajo también tuvo sus desventajas. Ángela buscó ayuda en su equipo de trabajo ilegal. Porque ella se siente mal y afectada, está muy triste. Así que ella puede comenzar un proceso legal hacia todos aquellos que difundieron las imágenes. Ya como se sabe que la familia tomará acciones legales con los responsables. Ángela lo hizo saber aún más. Y esto para que si alguien tenía planificado sacar más fotos. Pues ya no lo haga porque le puede ir muy mal. Lo que dicen es que ella aún es inocente. Y esas personas lo que quisieron fue aprovecharse de ella. Y por ella caer fácilmente. Ahora buscan la manera de frenar todo para que la cosa no se salga de control. Y aunque las fotos de verdad no son para nada subidas de tono. Pero seguro no les cayó tan bien a la familia. Pues quieren terminar con todo esto diciendo que el que saque otra cosa más tendrá consecuencias. Y muchos saben que hay más fotos porque la misma Ángela lo daría a entender de esa manera. Además que dijo que iban con todo hacia esas personas que puedan sacar más material. Y Guzilao también diría que hay más contenido de este y lo haría saber en un video pero en sus redes sociales privadas. Ya para finalizar Ángela aseguró que buscará apoyo en su familia para que la aconsejen y la ayuden a no caer como sucedió esta vez. Pero lamentablemente lo que salió ya salió. Lo que se afectó, afectado está. Ya no se puede tapar el sol con un dedo. Sin más que decir si te gustó nuestro video del día déjanos un like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Búscanos y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famosos al Día. Muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video.